Tokio, Japón. AP, 39 muertes han sido confirmadas luego del sismo de magnitud 6.7 que sacudió Hokkaido, la principal isla del extremo norte de Japón. La semana pasada, informaron las autoridades el domingo. Se desconocía el paradero de una persona en la localidad de Atsuma, donde varios eslaves causados por el sismo sepultaron las casas ubicadas al pie de las colinas. Los socorristas utilizaban excavadoras y palas para buscar a los desaparecidos en medio de la tierra. Los árboles caídos y escombros de las casas que fueron arrasadas por los eslaves. Todas las víctimas, excepto cuatro de ellas, son de la comunidad de 4.600 habitantes. El primer ministro Sin Soade visitó el barrio de Quillota, en el extremo oeste de Sapporo, la capital de Hokkaido. En algunas partes de Quillota, la tierra se licuó y se hundió hasta un metro, tres pies, lo que provocó que las casas se inclinaran y agrietó los caminos. Además, desencadenó una corriente de lodo que se solidificó y dejó vehículos atrapados en estacionamientos. El sismo ocurrido antes del amanecer del martes dejó sin electricidad y sin servicio de trenes a Hokkaido, que tiene una población de 5.4 millones de personas. Tomó dos días restablecer la energía a la mayoría de los residentes de la isla. Unos pocos cientos seguían sin electricidad el domingo, principalmente en Aksuma. Unas 2.600 personas estaban en albergues temporales, en comparación con las 16.600 que estuvieron refugiadas en el punto más álgido. Indicó el gobierno de Hokkaido.